¿Qué onda amigos? Bienvenidos a Into the Robbers, en el de hoy vamos a hacer el review de Rogue de la web de Age of Apocalypse parte 2 Pero antes de iniciar te recuerdo, dale like al video, suscríbete y escribe aquí en los comentarios que otros personajes te gustaría ver en los siguientes videos Ya sea de fotografía, reviews, peleas o aventuras en stop motion Además, sígueme en Instagram que es donde subo algunas otras fotografías y anuncios de las puras que van llegando a la colección Bueno, iniciamos Esta versión de Rogue tuvo sus encuentros cercanos de aquel tipo con Magneto y tuvieron, o sea realmente tuvieron una relación Y tuvieron un hijo al que nombraron Charles Lencher en honor a Charles Javier Sus poderes mutantes son los mismos, absorber energía y poderes de forma temporal o de forma permanente Si el contacto es bastante prolongado En el universo que la mayoría conocemos, que es el de la Tierra 616 Los poderes los obtuvo por haber estado enfrentando a Miss Marvel Entonces de ahí obtuvo el por de volar, super fuerza, etc, etc, etc Pero en esta línea temporal, ella tuvo sus poderes de Polaris Que lo que ella absorbió son los poderes de manejar el espectro magnético, volar y aumento de fuerza física Entonces es similar, más no igual que la versión que ya conocemos todos Pero bueno, pasemos a revisar el empaque Chéquense, el look es muy similar, más no igualito El cabello acá trae el cabello un poco más corto Está bien, digo, es un look alternativo, podríamos decir, ¿no? Pero de ahí en fuera, la figura únicamente trae un par de manos alternativas Que son las manos de puño y trae la mano izquierda de Colossus Bueno, el brazo y una mano alternativa también de Colossus De ahí en fuera podemos ver una ilustración de Rogue Que creo yo que de la wave completa, la ilustración es la más flojita de todas Entonces, el personaje creo que le pueden darse con más provecho La mayoría de las, yo creo que casi todas No es que esté chafa, ¿eh? No me malentiendan, no es que esté chafa Creo yo que las demás están muchísimo más cool Pero bueno, aún así está decente De ahí podemos ver una pequeña descripción que en español A ver aquí En español dice Rogue asciende las filas de los X-Men de Magneto Eventualmente liderando un equipo de mutantes Para prevenir la matanza de la humanidad Eh, pues está bien, ¿no? O sea, aquí es un poquito más líder Porque, spoiler alert Cyclops no es bueno Eh, y acá en la parte Podemos ver las siete figuras Que forman parte de la wave completa de Age of Apocalypse Parte 2 Donde Rogue es la figura Es la primera figura que trae pieza Baph Entonces, eh Pues está bien Acá podemos ver la wave ya completa La wave ya completa de Colossus Que está bastante, bastante cool Y espero que ya próximamente La armemos Y acá tenemos la figura ya fuera de De su prisión Entonces, eh Está algo curiosa Chéquense El collarcito Es muy similar al de Magneto ¿Coincidencia? No lo creo Eh Se me hace medio rara las botas Parecen tipo Mega Man Que son unas como que bototas, eh Unas patotas que se le ven Eh La figura de ahí en fuera Creo que yo que está Está cool Me gusta Me gusta mucho Es que me gusta el personaje de Rogue Entonces, eh Este nuevo estilo que trae acá Que en el corche más moderno Eh Está bien Me hubiera Ahí va Cositas de las que me voy a quejar Me hubiera gustado Que Vamos a ver un poco más de cerca aquí La cara hubiera tenido La risa esa Tipos Eh Coquetona Que pone a veces Que está como O O simplemente sonriendo un poquito O La otra es que hubiera estado enojada Pero esta expresión está medio Medio Tiesa Así como que Sin chiste Eh De ahí Creo que trae Estas son las manos Pero estas dan a entender Como que estuviera tocando algo Y le estuviera absorbiendo los poderes Y no trae Y trae los guantes puestos O sea Eso no lo puede hacer así Entonces Eh No, no sé Creo que les faltó ahí Porque trae otro Unos accesorios Que son manos de puño Ahorita los revisamos Pero ambos traen los guantes Entonces creo que ahí les falló Luego trae Este detallito aquí En la pierna derecha Que Que le da estilo Nada más Y ya X Y acá está el detalle Que les digo de las botas No es que está No es Repito No es que esté chafa O sea Para nada El molde Eso sí El molde Es el molde femenino Y eso lo veo Por las manos En las manos Es la misma articulación Que traen Los moldes femeninos Que ahí creo que le está fallando Y necesita Echarle un poquito más de ganas Hasbro Por la parte de atrás Al traer el cabello Tan cortito Se alcanza a ver Un poco Chéquense La parte del cuello Que es la Que va Donde entra la cabeza Pues ahí Eso también les falló Esta parte de aquí Se quita Que es el Se pudiera quitar más bien Que aquí es donde entra Chéquense Eso ahí entra Y ahí vamos Entonces Pero pues Está bien Está bien Está bien No es una mala figura Ni de cerca Es una mala figura Like Y ahora vamos a revisar Los accesorios Que les digo Los accesorios Pues X Es una mano Es un puño Nada más y ya Vamos a darle aquí Un poquito más de cerca Ahí está Es un puñito Nada más y ya Les digo Yo como sugerencia Hubiera puesto No sé Una cabeza alternativa Hubiera puesto Una de las manos Sin el guante O sea No sé Creo que hubiera estado Más cool Pero bueno Y Rogue Trae como pieza Baf El brazo izquierdo Que ya trae puesta La mano Que es la mano De agarre Que es como Cuando está luchando Y como mano alternativa O sea Trae manos alternativas Eso se agradece En una pieza Baf Trae la mano de puño Obviamente Colossus A los trancasos Y vamos a ver Cuánto mide Rogue Ahí estamos Ahí no sé si lo alcancen A apreciar ustedes Son 16 centímetros Que son aproximadamente 6 pulgadas Y un cuarto Y acá tenemos A Rogue Acompañada De la web completa En este caso Por acá tenemos A Shadowcat Sabertooth Su esposo O su pareja Magneto Iceman Cyclops Y el creador De toda la línea Temporal Legión Si se fijan Es una Wave que está Creo que yo Que está bastante Equilibrada Tiene muy buenas figuras Personalmente Las que a mí me gustaron Fue Sabertooth Y Magneto Y ya de ahí Le empiezan a variar Pero bueno ¿Cuál date más a ustedes? Y acá tenemos A Rogue Acompañada De otras versiones De Rogue Y de la Baf Vamos revisando Esta es la que venía Con el 2-pack De Compayro Es un muy buen pack Que sinceramente Bueno este es el look Un poquito más tradicional Luego tenemos esta Que esta es mi versión favorita Porque Super fan de la serie animada De los 90 Este es el look Like esta Si tienen oportunidad Búsquenla Luego tenemos acá Obviamente Que es la que estamos viendo La de Age of Apocalypse Que está Me gusta más que la Que la versión más clasicona Y acá tenemos La pieza Baf Que viene En Age of Apocalypse En la parte 2 Está muy cool Está bastante grande Está bastante monstruoso Ahí revisen El review Que va a estar más adelante Aquí en el canal Entonces si se fijan En proporción Traen más o menos Una estatura similar Está mucho más parecida Con esta Aquí Es el look Que más se le parece Entonces ¿Cuál es la tema De ustedes? Y acá tenemos A otros Integrantes Del universo Marvel Que son Distinguidos Porque están Extremadamente fuerte En primer lugar Tenemos a Strong Guy Que como su nombre Se lo dice Es el tipo fuerte Tenemos a Juggernaut Tenemos a Hulk Esta es la versión De Smart Hulk Esta es la Baf Ah Esta también es una De hecho Estas 3 piezas Son piezas Baf Únicamente La Mole Es una figura Que viene Hijo Me gusta Un chorro Estas 4 figuras Me gustan bastante Pero la Mole Super cool Entonces Al ser todos Entre comillas Personajes Distinguidos Por ser bastante fuerte Creo que yo Creo que pudiera ser Un muy buen tiro Aquí Like ¿Qué onda? ¿Te gustó? ¿La quieres? ¿Lo tienes? ¿Te la vas a dar? La verdad Rogue Es uno De los personajes De X-Men Que más me llama la atención Esta versión No la conocía Pero pues Bueno Está cool Digo Cada quien Te recuerdo Dale like al video Suscríbete Y escríbeme aquí en los comentarios Que otros personajes Si les gustaría ver En los siguientes videos De fotografías Reviews Peleas O aventuras En stop motion Además Sígueme en Instagram Que es donde subo Algunas otras fotografías Y anuncios De las figuras Que me dan de la colección Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!